Señores periodistas, estamos nosotros en el centro, por el lado 4 de noviembre, en el distrito de La Tinguinha. Nuestro problema es lo siguiente, que tenemos viviendo más de 15 años, 18 hasta 20 años, no tenemos títulos. En lo cual nosotros hemos gestionado ante el alcalde, reiteradamente, Pablo Camargo Piyihuamán, nuestro documento. Ante el gobierno regional, hemos ido incluso al despacho de la autora Ana Jara Velásquez, al despacho presidencial en Lima, al Ministerio de Economía y Finanzas, al Ministerio de Vivienda. Y nos hace oídos sordos. La población se está reuniendo ahora para marchar. Por ejemplo, esta es la calle que ven ustedes, los próceres. No tiene agua potable. De acá al pasar la pista, tiene la matriz solamente hasta 5 metros. La gente tiene que levantarse con sus baldes, recoger agua a la 1, 2 de la mañana que se suelten el agua, pero no tienen agua ahí. ¿Cuántas familias son perjudicadas? Son perjudicadas aproximadamente un promedio de 600 personas, un promedio de 150 viviendas. ¿Cuál es la respuesta de la municipalidad? La municipalidad dice, sí, sí, le vamos a hacer, le vamos a hacer desde el año pasado. Pero estamos ahora ya en el segundo semestre y no he hecho nada de agua, amigo. Estamos preocupados. Entonces nosotros decimos, pues, si el agua es básico para vivir, no tenemos ahora. ¿No está considerado el presupuesto participativo? Hemos ido, pero no nos hacen la invitación, nos ignora. Entonces nosotros también vemos al alcalde con documentos. Nos hemos presentado también al ingeniero, perdón, al doctor Ángel Ortiz, donde nos manifiesta que nos va a llevar nuestro problema a sesión de consejo. Pero el señor nunca se presentó a nuestra reunión que le hemos invitado con documentos. Nunca se ha presentado. Y vemos, pues, con nuestra problemática, amigo, que estamos mal. Por ejemplo, el cercado que está acá, que ven ustedes. Este cerco. Este cerco. Tiene aproximadamente 30 mil metros cuadrados. Todo eso estaba comprendido en el hipotecado, en el Ministerio de Economía y Finanzas. Pero con legulilladas han levantado. Nosotros estamos presentes. Tenía que decirle, señor presidente, mira, este es el centro poblado 4 de noviembre, donde carece título. Por favor, levante la hipoteca. No lo dijo. No lo hace. No nos convoca. No nos llama. La gente tiene que marchar enardecidamente, amigos. Porque nuestro título, nuestra casa, peligra. ¿Qué tal si de esto acá lo revierten? Ahora, la hipoteca está en nombre del Ministerio de Economía y Finanzas. El Ministerio de Economía y Finanzas es el Estado peruano. Nosotros pertenecemos al Estado peruano. Un Estado no puede atentar contra otro Estado. Nosotros vivimos acá en forma pacífica, permanente y continua por más de 15, 16, hasta 18 años. De acuerdo a ley, eso se llama prescripción adquisitiva. Nosotros tenemos derecho ya, porque nos va a costar nuestro dinero. Tenemos a Tuvalú, tenemos posesión, todo nuestro... Más de 12 años digo que voy a decir. ¿Dónde vives tu mamacita? En la calle José Olaya. ¿No tienen agua? 881 no tengo agua. ¿Usted? ¿De dónde vives? ¿Dónde vives? ¡Alejía! Olaya. Olaya también. ¿Dónde vives tu mamacita? ¡Digo mamacita! Sucre. Acá en Próceres. Próceres. ¿No hay agua? No hay agua. Títulos tampoco. Señor, ¿y usted dónde vive? Acá en Próceres. ¿Qué falta? Agua. Desagüe. No quieren dar los títulos. Las autoridades se han olvidado de nosotros. Se han olvidado de nosotros. Pero cuando ya vienen las elecciones, ellos se buscan pagando todo. Apoya, me dicen, pero para nosotros nadie nos apoya. Bien. Ya, señor. Gracias. Señor, se va a pedir. Queremos nuestro título, los gente pobre. Queremos que sea para préstamo, cualquier cosa. Queremos, no tenemos nada. ¿De dónde vamos a sacar? No tenemos gente pobre como sea. Queremos. Gracias.